Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Goldfit estamos con Itch, Talia ¡Holi! Y estamos en un mapa que se llama Trolls in Winter y es de Asdemeth ¡Hola! Así que un saludo... ¡Oh! ¡Tendrás suerte! Eso hay que... Tiene pinta de que hay que tirarlo... ¡Hola! ¡Qué troll, ¿no? ¿Y esto cómo ha aparecido aquí? ¿Me lo puedes explicar? No entiendo, ¿y este muro algo? No entiendo, no entiendo nada ¿Qué muro? ¿Me estás trolleando? Yo estoy dentro de... Había que tirarla fuerte Contra eso y luego... No sé, me he subido a un muro y lo he metido Pero se ve que hacia la izquierda... Yo flipo, yo flipo, pero qué robada No, no, se ve que para la izquierda se podía meter Hay que revisarlo ¡Uy! ¡Eso ha sonado a fallo, eh! ¡Ah, no! ¿What? ¡Anda! ¡Que se podía hackear! No, no, no tiene... Se podía hackear, pero no tiene pinta de que nosotros lo pudiéramos hacer, eh ¡Oh! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¿Qué pasa? Me... Me están vacilando, no puede ser Hay que tirarlo adelante, hay que tirarlo adelante ¿Pero dónde estás tirando? Si yo estoy en la meta Vas a estar tú en la meta Bueno, pues nada ¿Dónde está la meta? No lo entiendo ¿Dónde está? Al final de la calle No subas la rampa ¿What? Es que calle, que le... ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde... ¿Hacia dónde he tirado yo? ¿What? ¿Dónde acaba la rampa? Vale, sigue para adelante Todo fuerte Vale, es que antes tenía un muro Muy... ¿Qué muro? ¿En serio tenías un muro? Te lo juro Me está troleando esto No lo entiendo Es que es Trolls in Winter La verdad que nos está troleando un poco A ver, mira bien el mapa No es esta troleadita ¿Qué cojones? No entiendo nada ¿What? Estoy ahí rodando como un hámster, ¿eh? Solo te digo eso Yo no sé Bueno, ahora he salido A ninguna... ¡Oh! ¡Al hoyo! ¡Estoy en el hoyo! ¡Hala! He fallado ¡Qué pena! Tú también estás en el hoyo Pero es difícil, ¿eh? ¡Oh! ¡Venga! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a ti, guapa! Buena, buena De nada, ¿eh? De nada Bueno, me has sacado También hay que decirlo A ver Ese muro ¿Qué pinta ese muro? Yo voy a disparar contra el muro ¡Oh, no! ¡De nada! Ten cuidado que... No, no, no No tiene nada que ver eso Hay que hacer un tiro Y entonces se mueve eso Y a cada uno se le mueve De una manera, supongo Pues a mí se me ha ido A mí también se me ha ido Vale Y esto es como muy fuerte ¡Oh! ¿Con qué me he dado? ¿Con qué me he dado? Vaya Más alto Y será verdad Si me das a la F Se te resetea En la rampa, ¿eh? De verdad No es broma ¡Hala! No me lo puedo creer Ah, vale Simplemente va por tiempo Creo, ¿eh? Una vez has hecho el tiro Va por tiempo ¿Otra vez? Me estás vacilando Me está vacilando esto, ¿eh? A mí no me va a dar la rampa, ¿eh? A mí tampoco Tienes que tirar primero Te trollea Ven, ven Es que No puedo Porque no tengo nada Para hacer Ahora mismo Y encima Ahora que me va a trollear también No me deja tirar No me deja tirar algo ¡Hala! ¡Qué troll! No hay que tirarla tan fuerte ¡Qué fuerte! Lo que me ha pasado, tío Hay que tirar justo cuando viene la rampa Y no tan fuerte como nos pensamos ¡Oh, shit! No, lo he liado Pero tampoco tan flojo Sí, cuando estás cayendo Pasa otra cosa Vaya Uy, hackeo Se vino el hackeo Pues no Está más lejos de lo que parece ¡Ulo, ulo, ulo! Porque esta rampa es... Vale, ya se entra No puede ser ¿Es troll? ¿Es troll? ¿Tú crees? ¿Es troll? ¿Seguro? Te lo juro Te lo juro, te lo juro Es que estoy aquí Te lo juro Porque me dirás que es troll Es troll Ay, tengo hambre Pues nada Unas pataditas de bolsa Marca blanca Porque... No entro hambre No puedes decir marcas Aquí hay un hoyo ¿Qué hace esto? Vale, ya entra en el hoyo Yo... ¡He vuelto al principio! Tú también ¡Ah! ¡Qué es troll! Claro ¿Qué es troll? O sea, estamos donde el principio Para el palo No está en el fondo Sino que está delante Porque yo he venido Con un tubo aquí al principio Oye Aparta del medio Aparta de mi camino ¡Anda! ¡Ah! ¿Qué es troll? Muy troll Winter and troll Claramente Muy troll este mapa ¿Me ha contado? Creo que me ha contado, ¿eh? Ah, no Te ha contado a ti O yo que sé Lo que ha pasado, la verdad ¡No entiendo nada! No tendría que haber dado A la F ahí, la verdad Yo le doy la R No sé qué es feo Lo mismo Porque aún te aparece el palo La verdad ¿En serio? ¿Cómo la puedo tirar Flojita aquí? Oye He vuelto a sonar Pero es que es troll Es que es troll Es lo que estoy diciendo Que es el Porque el palo En realidad Está por ese camino Por el de la derecha ¿Tú crees? Uf Qué rabia de mapa Trollazo Buenísimo En verdad Bien currado, ¿eh? Para que hacer estas cosas Tiene una faena Uy Claro, claro ¿Dónde me voy? Al otro mapa Muy bien Yo creo que ¿Cuál? ¿Dónde has entrado? Es algo muy raro Si yo puedo entrar Creo que podré entrar Madre mía Qué troll este mapa Por favor Vale Esto está lleno de tablas Que giran He cogido el peor camino Creo Ah Tú también estás No, el peor lo tengo yo ¿Estás segura? Pero no la tengo conmigo A ver Uf Yo tengo una tabla en la cara ¿Cómo pasó de aquí? Pum Venga, el peor lo tengo yo Vamos ¿Y ahora qué me ha pasado? Nada He dado la R y todo Si hay que pasar ahí Buf Ahora Uf Es imposible Yo también le voy a dar a la R Si es que este mapa Está complicadísimo A ver Cayendo en el fondo Si es que caigo en el fondo Ahí está Ah Que era tu Este es tu zona ¿Qué era todo el rato lo mismo? No Yo estaba en la izquierda Antes Voy yo en este Y no veas tú No veas esto también Pero el mío era peor Te lo digo O sea Este es más aleatorio No te digo que no Pero Creo que te lleva Donde te tiene que llevar No Te suelta en mitad del camino Te lo digo Uy No Uy Ah Que caigo He caído en el teletransportador Que me ha llevado al teletransportador Del medio Que parece el mejor Hay que decirlo Oh Que es troll Muy bien Muy bien Me he ido Al quinto universo Por favor Yo me he ido Vamos 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 Dime que vale aquí Dime que vale aquí Mira donde está encima Y es súper chungo De que la meta En ese Que pena Bueno aquí se nota Que somos igual de buenos O de malos Y ese portal Que Uy Lo quiero hackear Pero yo no sé si es posible esto Bueno No sé Quería entrar en el portal Porque Ya he entrado Era en el portal No te ha valido Estás aquí conmigo No pero a ti sí Era un poquito más fuerte No no he entrado en el portal Le pegó un salto Era un Hola Ah Que es troll Y ahora Si irá What Vale vale Ya te veo por ahí Ratilla Como que sabías el truco Y estabas ahí Bien callada ¿Eh? Sabes por qué he caído Porque en el otro lado Veía el palo Pero como tú no has hecho Lo mismo que yo No te lo va a contar Ah No te lo cuenta Porque no has hecho Lo mismo que yo What Tienes que entrar en el palo ese Que ves ahí Entra por el portal Si te sale Más fácil Y luego te aparecerá el palo Aquí Y te lo contará Ya pero es que Ya lo he hecho Pero ahora al volver Lo has metido tú Y se me ha cambiado el palo Tío Te lo juro de verdad Y estoy todo troll Que ya He cogido dos golpes Así que bueno Vamos a ver Que troleada nos prepara esto Que es gigante Eso ¿Sabes? Eso es la troleada Que es imposible Hacerlo de un hit Creo Ahí lo hice Menos mal Difícil este mapa ¿Eh? Dios Dado un montón en caer Y encima Troll 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 ¿Qué es? Uf Por fin me paré Y encima Hay que tirar Bueno No sabes tú Lo fuerte que hay que tirar Voy a cambiarme La sensibilidad Y todo Simplemente Para eso Me voy a subir La sensibilidad Vamos Al máximo Mírala Ah no No te ha servido Gatti La puerta Para A ver Vamos Ahí he podido Doble vuelta Gracias a la sensibilidad Nivel extremo ¿Es ese? ¿Seguro? Yo ya no lo sé La verdad No lo he comprobado No lo he comprobado La verdad Joder Lo que tardan en caer What? Que lo he hackeado Lo he hackeado Qué suerte Qué suerte Te lo juro Me he caído Y he entrado en el hoyo Por lo que parece ¿No? O algo Yo que sé La verdad es que Que no acabo de entender Lo que hay que hacer aquí Ah que es Es troll Claro Obvio Obvio pensar que este mapa No iba a ser troll Y no iba a ser un palo gigantesco No que estuviera cerca Claro Gati Joder pues yo me voy Tu sitio va Yo no tengo las mías De No sabemos los peores jugadores De golfing ¿No? No sé Pero había un agujerito Aquí atrás No quiero Decir que Que sea algo raro O algo Activar the hole By going around Three times Around Del hole O around De De esto ¿Seguro? Dice que tienes que dar Tres vueltas Para activar el hoyo Si eso dice ahí Ah genial Claro Yo me he dado contra el muro Ah no Me he dado contra ti ¿O qué? Qué gracioso Tres vueltas Bueno eso ponía Ahí En el letrero En inglés lo ponía No podía ser otro No Tres Vale El hoyo que luego estará atrás ¿Eh? Por cierto Te lo digo Para información Qué liada Qué liada Guay Yo me piro para esto Voy para tropecientos Vale Aún no se me ha activado el hoyo Es que no solo hay que tirarla perfecta Sino fuerte Guay Me va a dar algo Me la he hecho otra vez La vuelta A ver Si lo tengo activo esto No Vale Lo que hay que pasar Por unos hoyitos Sí Eso lo sé yo Si he pasado 20 veces por ahí No me lo creo Si has pasado 3 Te tendría que aparecer el hoyo No se te estoy diciendo Que me están vacilando Que no puede ser Otra vez estoy aquí Ahora te ha aparecido ¿Verdad? Sí Ay Lo he liado Pero a ti no Bueno cuando pase por aquí Aunque ya se habrá acabado el mapa Porque habéis hecho los 15 No Y el Bueno se ha acabado el tiempo Que lo mismo es Que lo mismo da A ver Qué es lo que hay que hacer aquí En este agujero Uf Había hoyo Te has perdido el hackeo Mmm Que era troll Que era troll Cómo no Ah Claro 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 Cómo me está trolleando este mapa Este mapa ¿Y tú lo has metido? En 4 What? No me lo creo ni yo Me ha pasado por intentar hackearlo Yo creo Era el castigo del hacker Tío En 4 En 4 El castigo del hacker Es muy duro Eso No hackear En 4 Tenía hoyo en 1 Y me ha trolleado el mapa ¿Sabes? En 4 lo he tirado Te tirabas por el agujero de atrás Que aparecía la bandera Y luego desaparecía la bandera Y se te modificaba el camino Y era como un laberinto Luego tirabas pa'l lado Y se te cerraba el muro Uy ¿Esto qué es? Un laberinto Uy pero hay unas cosas raras Por el suelo Así a primera vista Pensando que no me va a retrolear el camino No creo que ese sea el camino Pero pensando que cada vez que vamos a pasar Algunas nos van a hacer No me quiero arriesgar Voy a ir por cualquier camino No No, no tiene pinta de que nos están cambiando Yo solo te digo que tengo el camino bueno Nadie tiene el camino bueno No lo ves Lo que te estoy diciendo Ah, está cerrado Claro ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que hay que decirse No me fastidies ¿Ven la rampita esa de ahí? ¿Qué rampita? Oh, shit Qué pena Pues yo creo que me voy a intentar el hackeo ¡Pah! Pues no funciona No funciona Madre mía Qué rolla de cabeza ¿Y por dónde es? Yo voy a tirarlo lo bruto Ya, la verdad Por aquí Ya, pero estoy en En el peor camino utilizado Para ir ahí Uf, estoy en el peor camino R Descarado Descarado A ver, ¿cómo se va ahí? Por ahí Tiene toda la pinta Que se va por ahí A-H-I Guau, me estoy perdiendo, eh No puede ser No puede ser Que este mapa es troll Que no, que no, que no Es por la derecha, eh Mira, por dónde estás tú Que no, que no No, no, es súper troll Es verdad Me voy a... Que no lo veo, tío Ay, ya veo dónde es Dale a la R No puedo Bueno, se ha acabado el tiempo O sea, que tampoco Era por el segundo de la derecha Ay Uf Ah, que es troll Espera, espérate Espérate Que el barril ese Tiene una meta Te lo digo yo Sí, sí Lo puedes Lo puedes hackear, eh El barril ese Tiene una meta Mmm Qué pena Ay Yo, vamos De este mapa No me voy sin hackearlo Pues con las troleadas Que me ha pegado esto Al menos Vamos El 5 Me deja Tienes que tirarlo Fuerte, eh Y... Y rebota En plan Por el medio ¿Sabes? Esa es Uy Casi Demasiado fuerte Ahí te ha pasado Esa, 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 esa es Uf Ah ¿Por qué ha reiniciado? Si eso entraba No entra, no entra La de antes Sí Que no, que no Que sí, que sí Que la de antes entraba Que... Guau, te lo juro, eh Te lo juro Que la ha reiniciado Cuando estaba Como en el borde Rebota en el borde Y luego entra, tía Guau Te has liado, eh Que sí, que sí Ya no puedes Pero... A esa 20 Lo que pasa es que nos quedamos Sin gol Sin tiempo Hombre Entrar, entra Que la he metido Casi, casi lo tienes Vamos Bueno, pues no lo hackees ¿Qué más te da? Entonces Dispara A ver, a ver Pues no Y esto... Uy Que también se puede Se puede hackear, eh Sí Uy, pero no vale, ¿no? Es como que Me acaba de trolear Es como que es transparente, ¿no? En plan Bueno, invisible No, claro No sé cómo se le podría Decir a eso ¡Ah! Que no es tan troll Ah, sí Sí que lo es Si lo tengo yo encima No, no Puedes caer en el segundo ¿Vale? Pero luego te reinicia O sea, lo puedes hackear Pero tienes que ser Vamos Casi yo Porque, vamos He estado De hackearlo A nada, ¿eh? No es el caso de ahora A ver Y si pasas de hackearlo A lo mejor Es una cosa más inteligente No puede ser Casi lo fácil Eso es el mapa de antes, tío Estoy en el mapa de antes Hay que tirarla flojita, entonces Si te lo estoy diciendo Si estoy ya ahí Vale, vale, vale Yo pensaba que lo podía hackear No, que no Que es troll, que es troll Sí, sí, es troll Como no No lo podía No había duda Milao es el bueno, ¿eh? Pero qué troleada es esta Si es transparente Me estoy rayando Madre mía Pero dónde estabas tú Yo iba por otro camino Y ha aparecido aquí Yo lo he hackeado Yo lo he hackeado Yo lo acabo de hackear No puede ser No puede ser porque yo lo estoy hackeando A ver El hoyo está detrás Yo lo digo Porque a lo mejor Hay algo que hacer Hay que solo ir al de adelante Y activar alguna paranoia Ah, no Vale, vale Ir y volver Ese es el truco, ¿no? Vale, pues ya está Vale Vale, vale Espérate Espérate Que es troll Como no Hay que pillar la rampa Buena Que la has pillado tú, ¿no? Por lo que parece Esta era la buena What? Que no me vale No entiendo nada Yo tampoco Y encima Cuando me tilteo Le doy poca carrerilla a esto Y luego Vale, he venido aquí Contigo Hola Mami Hola Vaya, me voy al otro mapa Venga Hola No entiendo nada Yo tampoco entiendo Se has metido ¿Cómo que no entiendes nada? No Que no Que no Que no me dejo Ey Que hay una señal Vale, vale Una vez la metes ahí Te dice Vete a la esquina Oh Me encanta la mierda ¿Ves la flechita ¿Ves la flechita que hay ahí? Sí ¿La ves? ¿La flecha? ¿La tabla? La tabla La tabla Que sí Que sí Ah, vale Ya lo has hecho Ya lo has hecho Claro Muy bien Pero que no me ha contado puntos Ah, vale, vale Que esto es otro hoyo Wow Estoy muy troleado Ahora O sea No sabía que eso es lo que O sea Sabía que la había metido Pero Uff ¿Eso vale? No Ah Sí Sí, sí Vale What? Qué fuerte Vaya Por donde Pues sí que sirvió Pensaba que no Yo he caído a ese Tío A ver Que si al menos ya Lo tiro desde aquí Me da a mí que no es ahí Ahora sale el hoyo ahí Vale Antes no salía Pero tú te has metido A la primera O a la segunda A la segunda O tercera Ah, vale Porque Era como que Al principio no aparecía bandera Pero te has metido ahí Y he dicho No me quiero meter Ah Wow Ah, qué estrol What? Pues Pasa que no Ese menos Si vienes ahí Ya, pero No me va He hecho cinco tiros Los dos últimos Al menos Probo el otro Estoy flipando Yo no me lo creo Ni yo What? Pues nada Me fui Winter And troll Obviamente Bueno Claro que sí Guapi Anda Te has salido ¿Cómo lo has hecho? Pues tirándola ahí Donde te aparece la flecha En todo el medio De la rampa Y apareces ahí En otro lado No, no, no Hacia atrás Hacia atrás De donde has tirado Bueno Ahí exactamente No Flojito Y ahí Eso he hecho No te sé decir Más Hasta ahí llego ¿Qué te espero? Pues no sé La verdad Ah, eso Uy ¿Por qué has dado A la F? ¿Es una tontería? Que no Que es ahí Que no, que no Que sí Que es en el murito ese Y luego tienes que saltar Ahí Te tienes que quedar aquí Tío Que me he quedado Veinte veces aquí Entonces Pues que tonta Deja la F Que la tienes muy Apretadita Estás tú Con tu Nueva Automotivada Con la F Observa Es que Antes Has entrado Y has saltado Y te has ido He visto como Y he dicho Uy, casi Y yo pensaba Que ya sabías Cómo se hacía Que no Que me hiciste Pues nada No, pero Hay que meterla Ellos la han metido ahí Con toda la suerte La verdad Sí Un poquito más fuerte Qué pena, eh Ha sido una lástima Que no entré Buena Uy En veinte Se leí ¡Para! Inútil Que se me ha quedado La pelota loca Madre mía ¡Hai ganado! Es que he visto Los golpes que tenía Digo Ciento veintisiete Digo No puede ser Oye Que la he metido En tres, eh En tres hoyos Que no sé por qué En el último En el último Sale en rojo Bueno Este mapa No era muy importante Quién ganaba Quién perdía Así que Dadle un buen like Suscribíos Este mapa era muy troll Y yo pensaba Que me ibas a ganar No, no, yo también, eh He perdido Vamos Pero es que Muchos nos han contado Veintidós Por el tiempo Y demás Y algunos Que yo sí que he acabado Pues claro Mira, cinco Versus veintidós Menuda caca de mapa Igual que Bueno, tú tienes uno Que yo me echo veintidós Y tú cuatro Pero en el último Me echo tres Y tú veintidós Así que ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!